Pero la psicopatía es una condición del ser humano, es una condición de algunos seres en particular, es algo que se nace con ello, mientras que el narcisismo es algo que se adquiere en la educación. Eso lo hace bastante diferente. También la conducta de un narcisista y un psicópata son también diferentes, tienen bastantes cuestiones de diferencia. Eso lo explicamos bastante bien aquí en el libro Cómo reconocer a un narcisista, en donde explicamos en detalle cómo es la diferencia entre un psicópata y un narcisista. Respecto a la esquizofrenia y la bipolaridad, son dos cosas diferentes, porque ahí estamos hablando de una enfermedad psiquiátrica. Normalmente la esquizofrenia y la bipolaridad se producen por unas alteraciones en los neurotransmisores del cerebro que determinan esas enfermedades concretamente. De hecho, el tratamiento que se da a la esquizofrenia y a la bipolaridad es un tratamiento médico, es un tratamiento que se hace con medicinas y tiene que ser un psiquiatra quien lo diagnostique y quien lo trate, mientras que el narcisismo es un problema psicológico y la psicopatía realmente no tiene una solución. De momento, posiblemente con el psicópata, ahí los psiquiatras tendrían que opinar, posiblemente con el psicópata funcionen algún tipo de medicamentos que lo relajen, que le bajen la tensión, es posible, no sabría decirlo, pero con el psicópata, por ejemplo, las medidas o los tratamientos psicológicos no funcionan, las terapias psicológicas no funcionan. El narcisista normalmente no se quiere someter a terapia, con lo cual, o si se somete, no lo hace convencido, con lo cual no le ayuda en nada tampoco. Así que, bueno, yo creo que aquí, ya digo, son dos cosas diferentes. Por un lado están dos trastornos, que se podría decir, psicológicos, y por otro estado, enfermedades psiquiátricas. Carlos Rincón, hola viejo amigo, que gusto verlo y saber que está excelente, de salud, abrazo enorme. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sin saber de ti por aquí. Perla Gil, hola Carlos, tanto tiempo. Malú, 84, hola desde Colombia. Jaquelina Oliveira, la vida con un narcisista es horrible, y más horrible es cuando no sabes que es narcisista, que era mi caso, hoy sufro menos gracias a don Antonio. Lo que hay que, Jaquelina, utilizar toda esa información para tratar de alejarse del narcisista, para tratar de recuperar de nuevo tu vida, tratar de reconducirla. Marcelino Villanueva, buenas noches, viví 17 años con un narcisista, me alejé, sin embargo, quiero regresar con ella para rescatar a mi hijo de 8 años. Bueno, para rescatar al hijo tampoco es necesario regresar con ella, realmente el volver a vivir con ella no te va a solucionar el problema porque vas a estar en conflicto permanente y en realidad eso puede que a tu hijo le cause más daño que beneficio. A lo mejor lo que tienes es que tratar de conseguir una custodia compartida en donde tú, sin necesidad de vivir con la persona narcisista, puedas también disfrutar de tu hijo, puedas educarlo, puedas darle cariño. Pero bueno, esas son situaciones particulares de cada uno y cada persona debe decidir por sí mismo qué es lo que tiene que hacer cada momento. Heidi Granados, buenas noches. ¿Por qué el narcisista no soporta que le toquen o lo hablen de la nueva víctima ni que se la ofendan? Bueno, porque el narcisista cree que está por encima de todo lo demás y cree que ninguna de las personas que le rodean está capacitado para dar opiniones sobre su vida. Él puede opinar sobre la vida de todo el mundo, puede decir qué es lo mejor para todo el mundo, pero nadie puede hablar sobre las cosas del narcisista. Esa es la razón fundamental por la que le molesta tanto que nadie le dé consejos o nadie le diga algo sobre qué es lo que tiene que hacer en su vida. Contrarrevolucionario. Buenos días, señor Antonio. Le escribo desde Viena. Me gustaría compartirle mi efímera. Tres meses relación con un narcisista. Le cuento que la identifiqué sin apenas saber de este trastorno. Muy bien, bienvenido, contrarrevolucionario. Que sepa, es la primera persona que nos habla desde Viena. Jaquelina Oliveira Barbosa. Hola, Diana. Tengo tres bebés con un narcisista. Sé que estoy con él por ellos. José Antonio Hernández. Hola desde Miami. Diana Belastegui. Mis hijos quieren estar conmigo, pero él por castigo hacia mí no deja. Y es porque nunca pensé en abandonarle después de 25 años. Bueno, pero realmente con quién están los hijos es algo que deciden los jueces. Es una cuestión que tendrías que hablar con un abogado para ver si es posible. Porque realmente estás arruinando tu vida y no creo que eso ayude a tus hijos tampoco en gran medida. Pero bueno, ya digo que esas decisiones son cuestiones personales que cada uno debe valorar de acuerdo a sus circunstancias particulares. Nadia Melina Casanova. Antonio, tengo dos perros. Mi pareja es narcisista. Estamos en proceso de separación. Él suele sacar a pasear a los perros. Me da mucho miedo que él pueda lastimarlos. Bueno, en principio no tiene por qué. O sea, no... Sería muy cruel que fuera... Que tratara de vengarse con los perros. Guarnera Lía, hola don Antonio, hola guarnera, ¿qué tal? Melin Hur, don Antonio, buenas noches. María, hola, saludos desde Texas. Casi viernes acá. Es común que cuando... Que cuando una, el narcisista lo está pasando muy mal, diga que las personas en contacto cero le hacen magia negra, paranoia. Es común que cuando una narcisista la está pasando muy mal, diga que las personas en contacto cero le hacen magia negra, paranoia. Sí, posiblemente se está imaginando cosas que... No está sabiendo llevar esa situación, ¿no? Y se imagina cosas. Celsa Victoria Vázquez Ordaz. Don Vicente, 35 años de casados. Ya estoy haciéndolo del libro de Piedra Gris desde el Estado de México. Pues muy bien, ese es un primer paso. Pero ya sabes que la técnica de la piedra gris no es una técnica que se pueda mantener durante mucho tiempo por la tensión y la dureza que representa. Es mejor que te vayas planteando, si tú consideras necesario, el aplicar el contacto cero, el alejarte del narcisista. Tienes que prepararlo bien. 35 años de casados son muchos años. Hay que organizarse bien, pero es importante que te plantees el dar el paso. El hecho de que ya hayas reconocido que estás con un narcisista, que ya pienses que tienes que tomar medidas para cambiar esa situación, es un paso muy importante. Sigue dándole vueltas al asunto y, por propia naturaleza, tú vas a llegar a la decisión conveniente. Lourdes Magdalena, Antonio, saludos para usted y para todos los del chat desde las Islas Canarias. Mucha fuerza, arriba el ánimo. Diana Elastegui, me puede recuperar después de tanto maltrato. Ahora quiero recuperar a mis hijos, pero él está dolido y me odia por eso. No me deja estar con ellos. Bueno, pero ya te digo, Diana, que eso depende de los jueces. Eso tienes que hablar con un juez. No es que un padre decida no dar autorización a la madre para que vea a los hijos. Normalmente, hoy día, lo que está dominando entre los jueces, al menos en España, no sé en otros países, supongo que es lo mismo, lo que está dominando es la custodia compartida. Es decir, más o menos el 50% del tiempo para cada progenitor. Así que, nada, consulta con un abogado y él te va a asesorar al respecto. Bueno, pues nada, ya sabes, regresas y consulta con un abogado, ya te digo, para saber bien qué derechos tienes, qué es lo que puedes hacer. Marisol García, buenos días. Me ayudan mucho sus vídeos. Es una experiencia dolorosa y confusa. Gracias a Dios hay información de todo esto. La misión de este trabajo que hacemos aquí, precisamente, es la de facilitar información que a las personas les haga darse cuenta de que esas situaciones no son situaciones normales, no son situaciones que deban normalizar. El que un marido o una mujer maltrate a su pareja no es algo normal, no es algo habitual, no es algo que debamos permitir. Las personas deben tratar de luchar por su dignidad y tratar de evitar esas circunstancias. Fer Marro, don Antonio, desde Los Ángeles, le mando un abrazo. Mi hermano, sus consejos y la forma que describe a los narcisistas, me ayudaron como no tiene idea. Don, en serio, muchas gracias. Bueno, nada, gracias a ti por estar ahí. Laura Jorritma, buenos días, son noches a todos. Saludos desde Holanda, malu84, el narcisista encubierto. Me gustaría un vídeo de esto. Bueno, tenemos varios vídeos sobre el narcisista encubierto y hemos hecho varios directos también, pero bueno, si quieres podemos programar un directo para esta semana próxima y tratarlo de nuevo, porque hay temas sobre los que tenemos que ir repitiendo porque las personas que nos siguen van cambiando y también porque muchas de las personas que lo han visto les gusta volver a tratarlo de nuevo. Siempre sale algún matiz nuevo, siempre sale algún aspecto nuevo que enriquece ese nuevo tratamiento. Heidi Granados, don Antonio, el narcisista sabe el daño que me hace, es consciente de que lo hace, es que él dice que él es muy bueno, que él no hace nada malo, que su corazón es bien, es muy, muy bueno. Bueno, el narcisista es consciente perfectamente de que hace daño, él puede percibir perfectamente que la otra persona sufre porque es algo que se ve cuando uno está con otra persona y la otra persona está todo el día llorando, está disgustada, está mal, está en una situación deprimida, que va perdiendo. Es obvio que esa relación le está haciendo daño, que esa relación le está perjudicando. El decir que uno es un inocente que no hace absolutamente nada no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que, bueno, normalmente el narcisista siempre culpa a la víctima de todo lo que ocurre, la acusa de todos los problemas, eso es algo habitual en los narcisistas. Jacqueline Oliveira Barbosa, el caso Diana se parece con la expareja de mi marido, narcisista, él consiguió volverla loca, la pobre mujer ya no tiene ganas de vivir. Bueno, pero siempre una vez que una persona se aleja, atraviesa ese paso del desierto que ocurre después del narcisista, la experiencia que tenemos es que las personas recuperan la alegría de vivir, recuperan las ganas de empezar de nuevo, de recrear de nuevo su vida, así que deberías, y además me dices que es la expareja, o sea, quiere decir que ya se ha alejado, ¿no? En ese caso, bueno, es posible que si alguien le echa una mano, alguien le anima un poco, que sea capaz de hacer frente a la situación. José Antonio Hernández, ¿cómo identificar si el narcisista es también psicópata? Bueno, o sea, para saber con certeza que es psicópata, pues habría que hacerle un test sobre psicopatía, ¿no? Y un análisis en concreto. Hay un test bastante importante que es de Richard Herr, que es el mayor experto del mundo de psicopatía, él tiene un test que está en las redes y se puede ver ese test y se puede hacer, ¿no? Es un test bastante sencillo donde solamente hay que responder a unas preguntas. Si es psicópata, normalmente la psicopatía es algo que se ve, bueno, es un tema que hemos tratado en el canal en muchas ocasiones, incluso al psicopata se le puede reconocer por los gestos y la forma de actuar, ¿no? Pero sobre todo el mayor indicio de que una persona es psicópata es la crueldad extrema que puede llegar a tener. Ese es el indicio claro, porque el psicopata llega a una crueldad que no tiene parangón con nada, no hay nada que se pueda comparar con esa crueldad y esa frialdad emocional. Diana Belastegui, ok. Margarita Álvarez, hola, yo le di contacto cero, después de 45 años, hace 3 años me divorcié, dice que le hago brujería, que va a decirles a todas mis infidelidades, él era el infier, saludos, un abrazo. Bueno, eso es algo habitual, Margarita, tampoco aléjate de él, no le tengas, olvídate de lo que dice, no te preocupes de nada, tú trata de reconstruir tu vida, trata de eso, de no tener ninguna cosa, nada que ver con él y poco a poco todo va a ir cambiando y todo se va a ir normalizando. Guarnera Lía, sí, más sobre el tema del narcista encubierto, es muy difícil diagnosticarlo, identificarlo, puede caer uno fácilmente en ellos. Bueno, la semana próxima vamos a hablar del narcisista encubierto. Jacqueline Oliveiros Barbosa, su hija, 12 años, es totalmente manipulada por mi pareja narcisista, la niña es una niña triste y fría, se nota en sus ojos. Marger, mi esposo, se puso en contacto cero, lleva 18 días así, está trabajando fuera solo, le llamé una vez, ya no lo he buscado tampoco, ya me cansé, es egoísta, solo piensa en él, muchas gracias. Bueno, contacto cero, en este caso no se llamaría contacto cero, contacto cero llamamos a la técnica que aplica la víctima para alejarse del narcisista. En este caso tendríamos que hablar de la ley del hielo, que es cuando el narcisista deja de hablar a la víctima, le retira todo tipo de contacto. Frank Marro me hizo creer que yo era el padre de su hijo, me enamoré y lo di todo solo para irse con otro, y entre risas me dijo que yo no era el padre, estuve a punto de matarme y gracias a Dios y a usted no pasó. Bueno, me alegro Fernán, que no lo hayas, Fern Marro, que no lo hayas hecho, me alegro que hayas decidido darte una nueva oportunidad, personas malas te las vas a encontrar en la vida, y eso no tiene por qué dañarte, tienes que tratar de alejarte, es muy duro que te hayan engañado, es muy duro que te hayan mentido de esa manera, pero tienes que pensar que la vida continúa, que la vida se puede reconstruir, también vamos a aprovechar para comentar nuestro libro de cómo se lo explico al corazón, que habla precisamente de esto, de cómo reconstruir la vida después de haber tenido una relación tóxica que te deja completamente destruido. También quiero daros las gracias a todos, porque la verdad este mes estamos teniendo un éxito en las ventas en los libros de Amazon, estamos batiendo todos los récords, todos los libros están batiendo sus propios récords individuales de ventas, la verdad es que está siendo un mes absolutamente sorprendente. Los libros que tenemos de esta colección de ayuda están, como se lo explico al corazón, este que os contaba, que es para recuperarse una vez que uno ha terminado una relación tóxica, también tenemos cómo reconocer al narcisista, en donde damos respuesta a muchas de estas preguntas que me hacíais hace unos momentos, sobre cómo reconocer al narcisista, cómo reconocer al psicópata, cómo diferenciar al psicópata del narcisista, en qué se diferencian los trastornos psicológicos de las enfermedades psiquiátricas, todo eso lo tratamos en cómo reconocer a un narcisista. Otro libro fundamental es la dependencia emocional. La dependencia emocional es ese trauma que experimentan las personas que viven en relaciones tóxicas, es esa dependencia que se genera con la persona maltratadora, que hace tan difícil alejarse, que hace tan duro el irse de una relación de ese tipo, y cuando consiguen alejarse, crea tanta dependencia, crea tanto dolor. Aquí explicamos de qué se trata la dependencia emocional y cómo uno puede hacerle frente. Otro libro del que hablábamos hace unos minutos es La piedra gris. Es una técnica polémica porque es difícil de aplicar, es para unas circunstancias muy concretas, por ejemplo, cuando uno está preparando su salida, su alejamiento del narcisista, el aplicar el contacto cero. También para un caso que surge mucho aquí, que es cuando se tienen hijos de por medio y se vive separado, pero uno necesita, tiene la obligación de encontrarse con el narcisista. También para el caso de personas que tienen un padre, una madre mayor ya, narcisista, con el que quieren de vez en cuando encontrarse porque tienen ese condicionamiento moral que los obliga a cuidar de ellos, pero no quieren sufrir en esa relación. La madre narcisista, el indiscutible número uno de ventas en muchos meses, excepto el mes pasado, que fue el libro de Picasso, La madre narcisista, una forma peculiar de narcisismo que causa tanto daño, tanto dolor en los hijos, tantos traumas que después se arrastran a lo largo de la edad adulta. Y el contacto cero, la solución definitiva para alejarse del narcisista. Aquí explicamos cómo hay que aplicarlo, cómo reacciona el narcisista, qué hay que hacer después cuando uno se aleja del narcisista. Todo eso viene explicado en este libro. Y aparte de esta colección de ayuda, que a final de este mes va a salir el siguiente libro, como os decía, va a ser un libro que va a tratar sobre el sufrimiento en general, sufrimiento emocional, cómo se vive el sufrimiento, qué es el sufrimiento. El libro se va a titular Deja de sufrir porque vamos a analizar lo que es el sufrimiento, qué es lo que lo genera y qué podemos hacer las personas para hacer frente al sufrimiento de todo tipo. Al sufrimiento por la pérdida de un familiar, al sufrimiento por no encontrarnos, no adaptarnos a la vida normal, al sufrimiento por convivir en una relación tóxica. A todos estos tipos de sufrimientos tienen todos una serie de características en común, todos tienen una serie de mecanismos que funcionan de la misma manera. Por eso vamos a ir buscando una serie de soluciones que puedan ayudar a estas personas a disminuir ese sufrimiento o si es posible también a eliminarlo. Ese será nuestro próximo libro que saldrá a fin de mes. El libro ya está en la imprenta, ya se está preparando, se están haciendo todos los trabajos de maquetación. Y también por último hablaros del libro Picasso, el gran narcisista. Este es un libro que es una biografía, es un libro fuera de la colección que hablábamos anteriormente. Es la biografía de Pablo Picasso, el gran pintor, el genial pintor, pero vista desde una perspectiva psicológica. Aquí analizamos la vida del pintor desde las relaciones que tuvo con las mujeres, con los familiares, con sus amigos y analizamos el alto grado de narcisismo que tuvo este señor. Vamos analizando todo esto que comentamos aquí, todas estas características de los narcisistas, vamos viendo cómo se reflejan, vamos viendo cómo fue la relación con esas personas con las que se rodeó, cómo los maltrató, cómo los humilló, cómo siempre quería estar por encima de todo el mundo, quería ser el más importante, quería ser el que controlara siempre la situación. Hasta el momento de su muerte siempre fue un manipulador, siempre fue un extorsionador, siempre fue una persona que utilizó su poderío, su dinero para causar daño a los demás, incluso después de haberse alejado de algunas de sus víctimas durante años e incluso ahí seguía haciéndoles daño, seguía haciéndolas sufrir, seguía provocándoles sufrimiento. Todo esto lo tratamos en este libro, Picasso, el gran narcisista. Todos estos libros ya sabéis que podéis encontrarlos en la plataforma Amazon, poniendo arriba en el buscador Antonio de Vicente, presionáis y ahí os lleva la página donde están mis libros. Bueno, seguimos con los comentarios, con las preguntas. Diana Belastegui, gracias por sus vídeos, es muy duro el proceso que he vivido, lo he visto a usted por este tiempo, gracias por ayudarme. La Universal Líder Movimiento, buena noche, bendiciones Antonio, ¿por qué el narcisista no cambia? Bueno, él no cambia porque él piensa que son los otros quienes tienen que adaptarse a él, porque él piensa que él está en el lugar correcto, piensa que está por encima de los demás, piensa que él es la perfección, que él lo hace todo bien. Entonces, realmente, él no encuentra en una razón para cambiar culpa a las víctimas del propio sufrimiento que sufren las víctimas, cualquier problema que hay lo achaca a las víctimas de forma que no encuentra razón para cambiar, por eso, la terapia psicológica no funciona con el narcisista, porque el narcisista realmente no quiere que se produzca ningún cambio, quiere continuar siendo como es. Paquita Roldán, buenos días, Antonio de Vicente, aquí lo estoy viendo ya que sus consejos son de una gran ayuda para mí, pues en mi vida he tenido dos relaciones bastante tormentosas con dos hombres muy malos para mí. Bueno, por lo que entiendo, Paquita, ya te has alejado de esa situación, lo que tienes es que hacer un poco una revisión de cómo entablas esas relaciones para evitar volver a tropezar otra vez con la misma piedra, volver a caer con otra persona de esas características, quizás sería conveniente que te tomaras las cosas con un poquitín más de calma, que examinaras bien las personas con las que te relacionas y que antes de tomar una decisión de establecer una relación firme con alguien, lo meditaras bien, analizaras bien las personas con las que te encuentras para evitar caer de nuevo en esa situación. Marín Zambrano, usted es una gran persona, gracias, bueno, gracias a vosotros, Verónica Ayala, hola, yo no he podido salir, él se fue hace un año de la casa y lo he seguido viendo con las promesas de volver a casa, este es gastante, ya estoy en terapia para poder salir, me siento perdida. Bueno, Verónica, la clave esencial para poder alejarse de un narcisista es, en primer lugar, reconocer que uno está en una relación tóxica, reconocer que eso le hace daño, que el narcisista en realidad no le ama, todo eso lo hablamos aquí en el libro sobre la dependencia emocional que he mencionado anteriormente porque posiblemente lo que tú estás sufriendo es de dependencia emocional, lo que tienes es que concentrarte en superar esa situación en el momento que seas consciente de que esa persona realmente te hace daño, que esa persona no te ama, que no tienes absolutamente ningún futuro, que la dependencia no es amor, es dependencia, cuando comprendas todo eso y ese punto en que llegues a esa conclusión será el punto en que puedas dar vuelta a tu vida y en el que puedas reconstruir de nuevo tu vida en el que puedas salir de esa situación. Marger, te culpan de todo, huyen porque ellos no quieren a nadie ni a ellos mismos, huyan porque ellos no quieren a nadie ni a ellos mismos, efectivamente, contrarrevolucionario, yo soy youtuber, por ese motivo me escogió, la identifiqué y me usó como conejillo de indias para poder estudiar a mi narcisista, ahora anda bebiendo porque no pudo lograr su objetivo, le dije sobre su trastorno narcisista. Raúl López es difícil, muy difícil, por supuesto que es difícil, a veces aquí da la impresión cuando hablamos de que es una cosa muy sencilla de hacer, es difícil superar esas situaciones, estamos hablando de hábitos arraigados, estamos hablando de situaciones que a veces se prolongan por mucho tiempo, una relación de 20, de 25, de 30 años o incluso una relación de 5, de 3 años, a veces es muy difícil de romper, es muy difícil de terminar con esas dinámicas que llevan tiempo produciéndose. Flory Sabau, buenos días, tiene 3 meses con una rabia y disconfermidad consigo misma y con los demás, ahora está tratando mal a nuestro hijo y él sufre, no sé cómo aliviarle este dolor, gracias por sus consejos. Bueno, en esos casos, Flory, claro, yo doy soluciones que hay, después es difícil llevarlas a la práctica porque yo no conozco las circunstancias en concreto, pero en este caso si estás conviviendo con un narcisista y la vida se hace difícil, la situación, la convivencia es complicada, lo mejor, lo que yo siempre recomiendo es alejarse, es romper esa relación porque realmente eso está perjudicando lo que tú estás diciendo, vuestro hijo está sufriendo de esa situación, de esa confrontación permanente que existe, yo creo que en esos momentos lo mejor es eso, romper la relación y alejarse. Blanca López, señor Antonio, ¿por qué siento tanto coraje por mi esposo narcisista después de 6 meses de contacto cero? Bueno, por lo que estamos hablando, porque es difícil alejarse, porque también uno tiene que hacer un trabajo interno de desarrollo personal, de hacer un proceso de duelo en donde uno termine esa relación internamente, donde uno deje de odiar, por ejemplo, donde uno pueda aliviar su ira, donde uno aprenda a controlar sus emociones, todo eso es un proceso que uno tiene que realizar. Siempre decimos que el coraje, la ira, el odio, el deseo de venganza, realmente a quien perjudican es a la propia persona y aquí estamos viendo un ejemplo porque eso hace que la persona no sea capaz de desconectar, no sea capaz de romper, está con esa idea de que le gustaría dejarle claro las cosas al narcisista, de que le gustaría incluso hacerle daño al narcisista, que le gustaría que el narcisista tomara un poco de su propia medicina. Esos sentimientos, en realidad, a quien perjudican no es al narcisista, que muchas veces ni se entera de esas situaciones, sino que es a la propia víctima porque es incapaz de desconectar, es incapaz de romper esa relación, es incapaz de reconocer, o sea, de romper ese último gancho que lo vincula con el narcisista. Por eso hay que hacer un trabajo interno profundo, eso lo tratamos en extensión en este nuevo libro que vamos a sacar porque esta es una de las causas de sufrimiento que se provocan en las personas, una de las causas es el no romper, no ser capaz de romper con el pasado, seguir enganchado al pasado creyendo que podemos hacer algo para cambiar la situación cuando las situaciones que ya están dadas ya no se pueden cambiar, el pasado no se puede modificar lo que ocurrió, ocurrió, lo único que nosotros podemos hacer es vivir el presente y desde el presente cambiar el futuro, eso sí lo podemos hacer, pero el pasado ya no podemos hacer nada, ya no lo podemos ni tocar. Liliana Turchi que pase un excelente viernes, Vicente, gracias, respetos desde Argentina, muchas gracias, Laura Jorritma, el narcisista le aplica a quien sea sus errores y lo que no le gusta de su persona y sus malas acciones, en realidad no tiene sustancia, son huecos, efectivamente, Diana Belastegui sí, es muy cruel, el narcisista Janet Yagalo, el narcisista psicológicamente nos puede afectar sin darnos cuenta, por supuesto que te afecta, a ver, me imagino que te refieres a que quien no se da cuenta es la víctima, claro que sí, cuando se produce el enamoramiento, por ejemplo, por hablar solamente de una fase de esta dinámica narcisista, cuando se produce el enamoramiento ahí se está produciendo una afección, se está produciendo un daño en la persona que está adquiriendo una cierta dependencia emocional que está viendo como poco a poco el narcisista va consiguiendo control sobre su persona, control emocional, control incluso físico a veces cuando empiezan a limitar sus salidas o a controlar su vida y a veces la víctima no se da cuenta, es inconsciente, está sufriendo ese daño pero no es consciente, de hecho, una de las cosas esenciales es que la víctima no se da cuenta que está siendo acosada, que está siendo atacada por el narcisista hasta que pasa mucho tiempo, incluso hay personas que están en relaciones de años y años y son incapaces de darse cuenta de que están viviendo con un narcisista que el narcisista lo está haciendo a propósito y que están sufriendo por ese afán que el narcisista tiene de provocar daño. Cuando uno se da cuenta de eso es cuando empiezan a buscar solución por eso en muchas ocasiones tú ves aquí que las personas comentan he visto sus vídeos he visto sus comentarios he leído sus artículos y gracias a eso me he dado cuenta de la situación en la que estaba eso era porque anteriormente no se habían percatado de que estaban en una relación con un narcisista. Bueno, vamos a dejarlo aquí vamos a pasar al tema porque después siempre lo que nos ocurre es que no nos da tiempo a tratarlo al completo así que vamos a tratar vamos a pasar al tema de hoy que como os decía el tema de hoy es esas razones que le arruinan la vida al narcisista seis razones vamos a citar seis razones podríamos si analizamos podríamos sacar más razones que le amargan la vida al narcisista porque la vida del narcisista es una vida hasta cierto punto dura es un personaje que vive una vida imposible una vida actuada no es una vida real es una persona que no tiene autoestima o tiene un nivel de autoestima muy bajo una persona vacía que no tiene contenido que es solo apariencia que es solo imposición sobre los demás entonces esto hace que ese personaje sea un personaje en realidad débil aunque nosotros lo vemos fuerte en realidad es un personaje débil que sufre también que sufre bastante pero sufre y hace sufrir o sea no quiere decir que le tengamos que tener compasión porque es una persona que está sufriendo porque de hecho no quiere solucionar ese problema podemos tener compasión por alguien que sufre pero que desea cambiar la situación en la que está que no quiere provocar daño a los demás pero esto no ocurre en el narcisista puesto que el narcisista no quiere cambiar y al mismo tiempo quiere seguir provocando daño en este caso en este caso vamos a hablar en primer lugar la razón por la que el narcisista sufre en muchos casos la razón es la consecuencia que provoca esta razón en este caso es porque el narcisista descuida a sus seres queridos el narcisista causa daño a su pareja causa daño a sus hijos causa daño siempre por ese afán que tiene de control de dominio de estar por encima de todo el mundo por el que todo el mundo le obedezca porque necesita ese combustible negativo que solo lo obtiene cuando provoca daño cuando provoca sufrimiento eso al final se vuelve contra él y él termina sufriendo termina arruinando su vida porque su vida es un perpetuo batallar porque al causar daño estas personas le reaccionan en contra de ese daño y eso hace que la vida del narcisista en la familia sea una vida absolutamente inestable sea una vida absolutamente incongruente sea una vida absolutamente dislocada que no tiene que no tiene fundamento cuando hablas con los hijos de padres o madres narcisistas lo que te cuentan es la terrible vida familiar que han tenido te cuentan como el personaje el narcisista o la narcisista actuaba lograba todo por medio del chantaje emocional por medio por medio de la manipulación por medio de la fuerza de la imposición lo que recuerdan es una familia desestructurada es una familia dura en donde las cosas eran muy difíciles en donde constantemente el ambiente era de discusión de pelea de bronca de un ambiente duro de vivir esto no solo amarga la vida a las víctimas sino que también rebota y le amarga la vida al narcisista el narcisista por un lado le gustaría presumir de su familia le gustaría pero siempre le queda esa desazón de que realmente no es así de que realmente su familia no es maravillosa su familia es una familia que sufre es una familia que está vejada que está humillada y a pesar de que él quiere aparentar que es un gran padre ante los ojos de las personas de fuera quiere aparentar que es una gran persona en el fondo él sabe que eso no es así sabe que las cosas no funcionan como él cree que deberían funcionar y en el fondo él recibe rebotado todo ese daño que provoca todo ese dolor que provoca en segundo lugar el narcisista arruina su vida porque trata de utilizar el control como una forma de castigo como una forma de humillación y eso al final también se vuelve en su contra las personas que viven que conviven con el narcisista siempre se refieren a todas estas técnicas manipulatorias por ejemplo hablábamos antes el gaslighting la ley del hielo todas estas técnicas que el narcisista aplica para controlar la vida de las otras personas este estar permanentemente por ejemplo revisándole los teléfonos móviles tratar de controlar sus llamadas telefónicas tratar de ver con quién se encuentran con quién se relacionan tratar de limitar los amigos de las víctimas todo este sistema de control al final se termina volviendo en contra del narcisista termina haciéndole la vida difícil al narcisista porque vive en una angustia permanente vigilando móviles siempre sabéis que cuando se dan estas situaciones de control de vigilancia de espionaje la persona que más sufre en todo eso o la persona a la que más se le perturba la vida no es el espiado sino es el que espía porque tiene que estar permanentemente en control tiene que estar permanentemente con atención vigilando están todo el día pendiente a ver cuando te pueden coger el celular cuando pueden tener acceso a él para poder revisártelo están vigilando a ver con quién sales con quién hablas tratando de escuchar tus conversaciones tratando de estar pendiente de todo lo que ocurre este hecho de utilizar el control como una forma de dominio sobre la familia realmente se le vuelve también en contra al narcisista porque le obliga a una tensión tremenda siempre comentamos eso de que perdón comentamos eso de que el narcisista es una persona débil es una persona frágil es una persona que sufre de depresión con facilidad y todas estas cosas que hablamos del control esta tensión permanente en la que tiene que vivir para poder controlar la familia esto de estar vigilando a la larga se vuelve contra él le provoca un daño tremendo suelen ser personas que suelen sufrir también aparte de otros trastornos psicológicos y es lógico que tengan otros trastornos psicológicos por ejemplo como conductas obsesivas como conductas disociativas y eso se produce por esa tensión tan grande en la que viven a veces también tienen un control emocional muy bajo muchas veces se observa que las personas narcisistas son personas que estallan en violencia con facilidad y eso ocurre porque pierden en el control emocional ocurre porque viven en una situación de estrés muy alta viven porque están constantemente pendientes de controlar la situación de tener control sobre todas las personas de que no se les escape nada de que la víctima no pueda contactar con nadie no pueda contar sus experiencias todo esto por supuesto arruina la vida del narcisista le hace muy difícil seguir adelante le hace muy difícil esa labor que realiza no contamos esto por supuesto para que las personas le tengan compasión o digan pobrecito el narcisista sino también para que comprendáis que el narcisista es frágil y que también al narcisista por ese camino se le puede vencer y se le puede derrotar en tercer lugar los narcisistas invaden permanentemente la privacidad de las otras personas siempre yo he insistido en que cuando alguien te revisa tu celular por ejemplo eso no es amor cuando alguien busca entre tus cosas para encontrar pruebas incriminatorias de algún tipo de conducta eso no es amor cuando alguien te espía las relaciones que tienes con tus amigos eso no es amor cuando alguien te limita las relaciones con compañeros de trabajo con grupos sociales con los que tenía relaciones anteriores a la pareja eso tampoco es amor esa invasión permanente de la privacidad que el narcisista ejerce sobre las personas que tiene bajo su control eso realmente a él le provoca una angustia una ansiedad muy elevada ese afán de no estar seguro de su entorno de no tener donde afirmarse de no tener confianza en las personas para vivir para convivir es necesario tener un cierto grado de confianza que es la que te da la tranquilidad el hecho de saber que todas las cosas van a ocurrir de una forma predecible que nadie te va a traicionar que todo va a funcionar como esperas como esperas que funcione eso es lo que a una persona le permite relajarse pero como el narcisista no cree en nada de todo eso como el narcisista necesita estar permanentemente en control como necesita estar saliendo todo lo que va a ocurrir antes de que ocurra eso le obliga a estar permanentemente vigilando rompiendo la privacidad de las personas cuando vivimos en una relación lo normal es que cada uno pueda tener su propia intimidad es que tú tengas tus cosas privadas tengas tus amigos no tengas que estar dando explicaciones constantemente por los amigos que tienes por qué hablas con esos amigos qué haces con esos amigos con tus horarios si sales si entras no es normal que una persona tenga que dar explicaciones que tenga que avisar no miras que voy a salir no miras que voy a entrar no miras que voy a encontrarme con tal persona lo normal cuando opera la confianza es que no es necesario todo esto a no ser que ocurra algo extraordinario por ejemplo que un día vayas a volver a casa fuera de una hora normal y prudente que no es habitual entonces sí debes avisar simplemente para que la otra persona no esté preocupada pero fuera de esas conductas que son más de cortesía fuera de eso una persona no tiene por qué estar dando explicaciones de sus cosas privadas de su vida privada incluso en relación de pareja no se tienen por qué compartir amigos no se tiene por qué dar explicaciones de todos los amigos que se tiene ese afán del narcisista de estar constantemente penetrando en la privacidad de la otra persona eso de la otra o de las otras eso de estar permanentemente tratando de vigilar de desconfiar de la gente eso somete al narcisista una tensión tremenda lo somete a ese vivir en desconfianza perpetua la verdad que le crea una inseguridad muy grande y en realidad es una de las causas que arruinan su vida que le hace muy difícil la vida la vida diaria en cuarto lugar el narcisista vive en una perpetua comparación el narcisista se cree que es superior a los demás pero siempre decimos que esa creencia es muy relativa porque el narcisista es consciente de que no tiene una autoestima fuerte es consciente de que no tiene una seguridad fuerte y eso lo está viviendo a diario por esas angustias que sufre por esa falta de confianza por esa falta esa necesidad de control permanente eso le lleva a compararse se compara con su víctima se compara siempre se cree que es mejor que su víctima se compara con compañeros de trabajo se compara con otras personas de la calle y la verdad es que íntimamente no sale muy favorecido de esas comparaciones y eso es lo que le hace eso que hablamos en ocasiones que decimos la ira narcisista eso cuando ve que a alguien le superan algo le entra una ira enorme esto se ve mucho por ejemplo en el ámbito laboral cuando entran en una empresa o cuando tienen un compañero que destaca que hacen todo lo posible por arruinarle la vida al compañero hacen lo posible por humillarlo en público por desacreditarlo simplemente para figurar ellos para estar ellos por encima porque viven en una permanente confrontación viven en una permanente comparación con todos esto también ocurre dentro de la relación de pareja todas las personas que viven con un narcisista han tenido experiencias de que el narcisista siempre trata de estar por encima de ellos de que siempre trata de dejar claro que él es mejor dejar claro que él siempre tiene razón dejar claro que sus opiniones son las más valiosas todo esto es porque vive en esa perpetua comparación en donde trata de reforzarse a sí mismo donde trata de convencerse a sí mismo de que él es superior al otro de que él tiene unas condiciones más altas que él es más listo que es más culto que es más guapo que es más elegante lo que queráis siempre necesita estar por encima de los demás y eso le lleva a vivir en una perpetua comparación una permanente comparación que le arrastra también a esa ansiedad a esa angustia a esa situación que como digo le lleva a la debilidad que tienen todos los narcisistas que es la depresión he citado en muchas ocasiones que esto a veces les lleva al suicidio pero si no les lleva al suicidio también les lleva a vivir de mala manera les lleva a vivir con una perpetua duda respecto a sí mismos a pesar de que no lo manifiesten a pesar de que el narcisista siempre parezca una persona como que domina la situación como que controla todo que tiene una gran seguridad en sí mismo todo eso es falso no es más que una persona actuada una persona que interpreta la vida y que trata de dar esa imagen en quinto lugar por todo esto que he ido contando hasta ahora la quinta causa que le provoca una angustia tremenda al narcisista y que le hace tener una vida realmente dura es que el narcisista vive en una perpetua mentira y en un engaño constante como digo todo esto de que el narcisista es superior es obvio que no es cierto es obvio que nadie es superior a nadie porque siempre vas a encontrar a alguien que sea más guapo que tú que sea más alto que tú que sepa más de cualquier tema que tú que tenga más dinero que tú que tenga un auto mayor que tenga una casa más grande siempre hay alguien que está por encima de ti entonces el narcisista necesita constantemente estar creando un mundo fantasioso que trata de hacérselo creer a los demás por eso vive en la mentira trata de engañar trata se cuenta unas historias tremendas cuando habla del pasado se inventa el pasado completamente inventa un montón de historias para justificar que tiene una formación superior a los demás que ha viajado por más países que los demás que ha estudiado en determinados centros siempre crea una vida fantasiosa una vida una vida que es todo mentira que no tiene ninguna coherencia pero que también en la vida diaria está constantemente mintiendo está constantemente engañando está constantemente manipulando cuando no tiene datos de algo los inventa y esa vida inventada esa vida artificial esa vida de mentira que el narcisista se crea todo eso también le provoca esta angustia de la que hablamos esta inseguridad esta desazón este permanentemente vivir en el alambre sabiendo que en cualquier momento se puede equivocar sabiendo que en cualquier momento puede fallar en algo y se lo van a echar en cara esta necesidad permanente de siempre figurar siempre aparecer como que es el mejor esto le provoca una angustia tremenda le provoca ansiedad le provoca debilidad mental y esto lo arrastra como decimos a la depresión pero también a otros trastornos psicológicos y en sexto lugar siempre el narcisista tiene la obsesión de minusvalorar a todas aquellas personas que le rodean siempre cuando bueno yo cuento el chiste que no tiene nada que ver con narcisistas pero del niño que va con su padre en el auto y el padre le dice al niño dice ¿qué quieres ser de mayor? y el niño dice yo quiero ser tonto y dice ¿pero cómo que quieres ser tonto? sí, sí, yo quiero ser tonto ¿pero por qué quieres ser tonto? no, porque cuando vamos en el auto cuando vamos en el coche tú siempre vas comentando mira el tonto ese la casa que tiene mira el tonto ese el auto que tiene mira el tonto ese la mujer tan guapa que tiene entonces yo quiero ser tonto para tener todo eso esto viene a cuento de que el narcisista siempre mira en menos a todos los demás si alguien tiene algo más que él como el chiste resulta que es porque ha sido hijo de alguien porque alguien se lo ha regalado porque pertenece a determinado partido político porque milita en determinada iglesia o cree forma parte de determinada iglesia siempre busca justificaciones para explicar el éxito de los demás siempre minusvalorándolo los demás tienen el éxito por causas ajenas a ellos y sin embargo él tiene todo el mérito él se atribuye todo el mérito por cómo es él por la situación en la que él está esta necesidad perpetua permanente de estar minusvalorando a todas las personas de estar haciendo de menos a todos los que le rodean que es el afán de estar él siempre por encima pero para ello cuando se encuentra con cualquier persona que es superior necesita siempre quitarle valor a esa persona o bien hablando mal de ella o bien justificando en causas externas el éxito de esa persona en el trabajo ocurre exactamente igual cuando alguien le va bien en el trabajo a otra persona resulta que es o bien porque ha tenido suerte o bien porque es el enchufado el favorito del jefe o bien porque han sido otros compañeros los que le han ayudado para conseguir esos logros siempre minusvalora a las otras personas siempre con el afán de ser el que está por encima siempre de ser el que domina la situación el que controla todo este afán permanente de estar siempre menosvalorando a las otras personas en primer lugar le hace ganarse muchos enemigos porque permanentemente tiene que estar dejando claro todo eso y las otras personas cuando se enteran de que eso ha ocurrido por supuesto les molestan y se transforman en enemigos del narcisista pero también esa necesidad permanente de estar pendiente de todas las otras personas también le genera ansiedad también le genera angustia a veces es difícil lograr convencer a las personas de que él es más listo que otras personas de que él es mejor de que él tiene un nivel profesional más alto todo esto como digo le genera ansiedad le genera angustia que en muchas ocasiones le conduce a la depresión le conduce en algunos extremos incluso al suicidio pero también a sufrir otros trastornos psicológicos como las conductas obsesivas trastornos dicotómicos cualquier situación de este tipo bueno amigos muchas gracias vamos a pasar ahora al chat a las preguntas nos quedan solamente siete minutos para que nos dé tiempo a terminar de contestar en este fin de semana que ya se nos acaba Chile nos decía buenas noches en Chile Diana Belastegui no le duele nada incluso que vengan mis hijos de vacaciones él me chantajeó para que vuelva con mis hijos pero realmente estaba muy mal porque me sacó de la casa en la que vivimos con mis hijos no lo que tienes que hacer es solucionarlo hay que buscar soluciones definitivas a las cosas entonces Diana en este caso yo lo que te decía antes tienes que consultar con un abogado tienes que normalizar esa situación tienes que buscar que la custodia sea compartida y que tus hijos pasen una parte de tiempo contigo y otra con el narcisista y ya está y eso regularlo y dejarlo establecido y darnos solución definitiva al problema Fer Marro como se lo explico al corazón lo leeré de nuevo don Antonio mil gracias por sus sabias palabras Chile como enfrentar a la madre de los sobrinos si ella es perversa y narcisista ya que no acepta la separación y no deja de estar con los niños a la madre de los sobrinos o sea es la mujer de tu hermano bueno si es la madre es normal que ella esté con los hijos es que es una situación un poco complicada porque además es una solución que es una situación que corresponde al padre de los niños y a ella o sea no sé es un poco complicado meterse ahí no sé si quieres explicármelo un poco más en detalle no acabo de entenderlo muy bien me lo puedes explicar me envías un correo antoniodevicente24 arroba gmail.com y ahí lo leemos con calma y te doy una explicación más más completa Diana Belastegui él se los llevó porque vio que él me dejó de importar porque era porque con tanto daño yo ya no podía más era muy dependiente emocional y nunca pensó que lo iba a dejar la mamá es narcisista también bueno Diana pero lo que te digo tienes que tratar de normalizar esa situación bueno no tiene por qué hacer daño a los hijos excepto el daño de que sea manipulador y que los hijos lo vean pero bueno lo que lo que sí tienes que tratar eso de zanjar el asunto de buscar una solución definitiva que las cosas queden ya aclaradas y aquel y a Oliveira Barbosa tengo la piedra gris voy a comprar como se lo explico el corazón que son los que más necesito ahora porque viví con un narcisista bueno pues ya sabéis en la plataforma Amazon tenéis todos los libros podéis acceder a ellos como os digo simplemente poniendo Antonio de Vicente 24 perdón no simplemente escribís Antonio de Vicente ya me lío Antonio de Vicente dais al buscador y os lleva a la página donde están todos mis libros María Correges buen viernes don Antonio muy valiosos y apreciados todos sus aportes usted es un faro en la luz sus conocimientos abren realmente los ojos un abrazo muy grande y fuerte desde Buenos Aires bueno muchísimas gracias contra revolucionario Diana Velastegui cuando se tienen hijos es más difícil alejarse del narcisista o la narcisista pero cuando integres en tu ser que las opiniones no te afecten créeme que crecerás en autoestima bueno pero yo creo que las relaciones hay que romperlas hay que separarse del narcisista porque no es bueno para los hijos aparte de tampoco es bueno para uno mismo pero para los hijos no es bueno vivir en una relación que está en un conflicto permanente que está en una guerra permanente el narcisista a pesar de que uno intente no entrar en guerra permanentemente va a estar intentando controlar manipular humillar con lo cual eso es lo que van a estar viendo los hijos mi consejo en este caso es que esas relaciones hay que romperlas hay que terminar con ellas es preferible una relación rota en donde los hijos pasen una parte del tiempo con la madre y otro con el padre y al menos tengan un polo un punto en donde ver una educación correcta no adecuación en el amor en el cariño en donde no hay manipulación y que tengan elementos de juicio el que unos hijos se eduquen en una familia disfuncional completamente no ayuda en nada eso les perjudica realmente a los niños Yadira Guerrero aunque bueno yo reconozco que romper una familia es un paso difícil es algo muy duro y hay que solucionar muchos problemas de tipo económico de tipo social de todo tipo yo sé que eso es un paso difícil pero en mi opinión es el mejor paso Yadira Guerrero hola gracias he aprendido mucho y me han ayudado bastante para salir del abismo en que me traía mi esposo sociópata narcisista ahora puedo ver todo con claridad gracias a Dios Contrarrevolucionario a ver se me saltó bueno es que han entrado ahora muchísimos solo le digo que duden de todo aquel que se venda como lo mejor para sus vidas porque el mejor futuro para cada persona es el que la misma persona sea capaz de conseguir con su esfuerzo efectivamente uno debe en primer lugar confiar en sí mismo y cuando tiene buena confianza en sí mismo es cuando puede abrirse a confiar en los demás familia disfuncional pregunta Isabel efectivamente Adari Sánchez cierto son Antonio usted describe tal cual como son Rolando Paulino buenas noches desde Paraguay puede el narcisista seguir terapia pensando en el daño de sus hijos menores realmente no o sea puede seguir terapia pero lo que ocurre es que esas terapias no son efectivas porque no tiene interés en solucionar la situación es como las películas al final siempre ganan los buenos por decir así nos dice Mauro Laura Gina Montesinos doctor Antonio pero sufre en depresión pero cuando hacen daño no les duele lo encontré aparte de que me engaña con una joven ahora ya lo encontré robándome en mi cuarto apenas tengo una triste pena pero en Laura lo que tienes que hacer es alejarte de él si te estás dando cuenta de que te engaña que te roba que lo que tienes que hacer es buscar la manera de terminar con esa relación porque te está haciendo mucho daño Laura Jorritma con tanto estrés en el que viven se enferman físicamente efectivamente Pamela buenas noches doctor hola Pamela que tal a Daris Sánchez ellos viven en un estrés excesivo Isabel Alves llevé años para darme cuenta de que el padre de mi hijo también es un narcisista grandioso increíble como mi hijo se parece a su papá sus abuelos y muchas personas que convivimos bueno es normal que los hijos se parezcan a los padres porque es de los que aprenden siempre comentamos que uno de los fundamentales cauces de aprendizaje de un niño de formación de un niño es la imitación de sus progenitores en este caso parece ser que imita a su padre ¿no? Linda Paredes te ahogan por ser tan posesivos Lourdes Magdalena yo me sentía como la niña pequeña con un padre dictatorial pero pensé que era protector con el tiempo vi que era controlador Linda Paredes son muy envidiosos pobres así es Lourdes por esa depresión recurren a los vicios Mayra Reiki buenos días don Antonio gracias por la aportación bendiciones Linda Paredes son un fraude Marisol García cuando uno descubre la verdad es difícil un shock yo tengo más de un año que me separé y aún sigo atando cabos descifrando mentiras cada día es una mentira ese hombre sí pero hay que cuando uno se da cuenta de eso lo que hay que hacer es terminar con la relación uno tiene que buscar la manera de romper esa relación para reiniciar una vida de felicidad de alegría donde poder encontrar las personas que uno se merece Silvia Moro saludos desde Argentina bueno voy a saludar rápidamente porque ya nos hemos pasado de la hora Yadira Guerrero 100% Sonia Gómez hola lo acabo de dejar pero siempre me llama bueno hay que aplicar el contacto cero ya tenemos el libro aquí de contacto cero ahí explicamos cómo aplicar la técnica hay que romper definitivamente cerrar todas las vías de comunicación sacarlo de nuestras redes sociales o incluso cerrar las redes sociales no tener contacto ni con amigos ni con familiares del narcisista cero o sea romper absolutamente todo tipo de comunicación Germania Marte el narcisista lo dejé porque estaba cansada de que me hacía infiel y después decía que estaba loca Manuel Álvarez Antonio me dice que me ama y me manda una prueba de embarazo de otro esto es increíble Linda Paredes a Darcy Sánchez Don Francisco mi narcisista le puso seguridad a la habitación matrimonial solo él puede entrar Mar Bizzueto hola buenas noches porque el narcisista le atraen y le gustan las películas de terror y sangrientas bueno ahí ya no sabría decirte es una peculiaridad posiblemente sea ese narcisista en concreto María Curreges Don Antonio este vídeo va a quedar grabado y subido a su canal si queda grabado ahora en un rato más va a estar ya disponible sería muy importante para todos si los vídeos todos una vez que se terminan yo hago todo el proceso de edición en media hora o 20 minutos aproximadamente ya va a estar en el canal como un vídeo normal también cuando uno entra en directos puede ver los directos porque los directos también quedan en otra parte hay que buscarlos cuando uno entra en el canal hay que buscar vídeos directos y ahí se pueden encontrar también pero yo lo pongo como un vídeo normal hago la edición y queda como un vídeo normal así que en media hora aproximadamente ya va a estar disponible Mar Bizzueto hola buenas noches ah bueno ya habíamos hablado Isabel M. Alves muchas gracias Don Antonio maravilloso fin de semana bueno amigos muy buen fin de semana para todos muchas gracias por haber estado aquí hoy la verdad nos hemos reunido un número bastante elevado de personas muchas gracias a todos ya sabéis que tenéis todos mis libros en Amazon aquellas personas que los deseéis comprar simplemente entráis en la plataforma Amazon arriba escribís Antonio de Vicente aquellos que vivan en Europa solamente en Europa en España o cualquier país europeo y que deseen los libros dedicados pueden pedírmelos a antoniodevicente24 arroba gmail.com me los podéis pedir ahí y yo se los envío directamente sin ningún gasto de envío le explicamos cómo es la forma de pago y todo eso pero es en el mismo precio en el que cuestan en Amazon los enviamos sin gastos de envío eso es solamente para las personas que vivan en Europa y lo digo porque es que a América hemos hecho algunos envíos o bastantes envíos pero hemos tenido muchos problemas muchos envíos se han perdido algunos han tardado hasta tres meses en llegar incluso en algún caso hasta le habíamos devuelto el dinero a las personas porque no los habían recibido y después se han puesto en contacto para pagarlos de nuevo porque lo recibieron después de tres meses así que hemos optado por no enviar libros a América como sabéis tenemos previsto para no sé si el año 2024 o 2025 hacer una gira por todo el continente americano desde Estados Unidos hasta Chile y ahí iremos pasando por las ferias de libro de cada lugar y ahí con mucho gusto os dedicaré libros conversaremos bueno podremos conocernos así que de momento ya os digo los libros enviaremos libros dedicados solamente a Europa de momento ya cuando estemos en América pues veremos a ver qué opciones tenemos pero de todas formas podremos encontrarnos personalmente muchas gracias a todos que tengáis un fin de semana maravilloso y nos vemos el próximo lunes a las seis y media de la mañana hasta luego un próximo lunes Y ya está.